Aprovechando esta instancia que hace INEA de intercambio de ida y vuelta, y de taller, esta especie de taller con productores y técnicos. Así que es un gusto estar acá. Y bueno, básicamente tratemos de intercambiar y cambiar ahora un poco el tópico a la vaca, la vaca de cría, y siguiendo un poco la secuencia de intervenciones que hicieron los compañeros de INEA, pensando ya en la vaca de cría, que es una de las categorías en las que tenemos que priorizar en esta época, donde el déficit primero hídrico y ahora forrajero nos puede traer consecuencias graves a nivel nacional, y sin duda a nivel particular de cada productor que está sufriendo la crisis. Así que, lejos de hablar de este tipo de situación, abajo a la izquierda en la pantalla, donde todos quisieramos estar, bueno, lamentablemente hoy tenemos que estar hablando de cómo resolver cosas urgentes para tratar de superar esta situación. Así que, para comenzar a hablar, me gustaría hacer una pequeña introducción y un repaso de lo que es la necesidad de preñar las vacas temprano en un sistema creador, sobre todo en condiciones productivas de Uruguay, que todos sabemos que el verano es duro. Entonces, con un entore de tres meses, donde se puede empezar en noviembre o diciembre, el mesero sería noviembre o diciembre, obviamente que vamos a tener un periodo de partos de tres meses, que va a ocurrir en una época donde la oferta forrajera empieza a mejorar, y de esa forma, aquellas vacas que nosotros logramos preñar temprano, al inicio de la época de entore, son las vacas que van a parir al principio de la época de partos, y van a tener tres meses para recuperarse, salir del anestro postparto, empezar a ciclar entonces, y preñarse el próximo año lo más temprano posible también, antes de que llegue el verano, y eso de alguna forma tiene los beneficios que más o menos todos conocemos. En la medida que las vacas se van preñando más tarde, esta ventana se va cortando, la recuperación de la vaca antes del siguiente entore, del próximo año, y aquellas vacas que se preñan al final del entore, se transforman en la cola de aparición, y son las vacas que cuando empiecen el entore, el próximo año, recién están pariendo, y por lo tanto, los tres meses que tuvieron las primeras vacas para recuperarse, estas pobres vacas se tienen que revolver en el verano, y es muy probable que estas vacas en el siguiente año, entonces no queden preñadas porque no empiezan a ciclar. Eso de alguna forma explica también la tasa de procreo que tenemos en nuestros países, en toda la región, que no pasa mucho más del 65% en Uruguay, que de los países que conectamos a nivel regional, pero bueno, en definitiva, lo que quiero destacar es la necesidad y la ventaja, la gran ventaja de preñar las vacas temprano, la ventana, digamos, del entore, para que entonces paren temprano, y de esa forma tengan este periodo de recuperación, antes del siguiente entore, y evitemos situaciones como la que estamos sufriendo hoy. Por otro lado, también esos terneros que nacen temprano, se destetan y se pueden destetar, o llegan a un peso más temprano también, con beneficios en los precios y también sacando antes los terneros y permitiendo que la vaca llegue al invierno, entonces, en una mejor situación, una situación más favorable. Pero la situación actual, entonces, es que lejos de lograr este tipo de cosas, hoy estamos combatiendo con la crisis de forraje. En este momento, entonces, aquellos productores que tuvieron la mala suerte de la seca que todavía en algunos lados se mantiene, y del déficit forrajero que están sufriendo, bueno, algunos no han podido mantener, digamos, esta estructura, y hay gran riesgo de que se pierda todo este sistema, que tiene consecuencias futuras críticas. Entonces, las vacas que nos preñemos hoy, son los novillos que nos vamos a exportar mañana, así que esta crisis en este momento puede tener consecuencias graves, no solo a corto plazo, sino a largo plazo también, para el sistema de producción de carne. Las preguntas disparadoras que básicamente surgieron sobre este punto en particular, están acá indicadas, y yo las voy a ir tratando de responder en la siguiente diapositiva, en no más de 10 minutos. Básicamente tienen que ver con qué hacer con estas vacas que no están ciclando, que están en anestro, que obviamente están vacías, qué estrategias utilizar para tratar de preñarlas, y si vale la pena preñarlas, o hay que destinar los recursos a otro lado. Entonces, el objetivo de una situación de crisis como la que estamos atravesando, básicamente sería evitar la pérdida de estado corporal y de salud de la vaca, en primer término evitar que la vaca perdamos animales, obviamente, y en la medida de lo posible, lograr el mayor porcentaje de preñez que podamos alcanzar. La estrategia para alcanzar este objetivo, básicamente es adaptar la carga a la crisis forrajera que estamos sufriendo, como mencionaba Martín y Robin recientemente, y por otro lado, optimizar también los pocos recursos que tenemos a las vacas que realmente lo justifiquen y que puedan responder a esos recursos que apliquemos, a esas medidas que podamos aplicar. Ahora entonces, el criterio, porque acá tenemos que elegir vacas, hay vacas que probablemente no justifiquen demasiado el gasto, y hay otras vacas en los que sí se justifica hacer la inversión, y el criterio para elegir esas vacas, entonces, debería ser, básicamente, hacer un buen diagnóstico. Primero, a ver cuáles son las vacas que están preñadas y vacías, las vacas preñadas ya de alguna forma las tenemos de nuestro lado, y bueno, y las vacías hay que ver como qué medidas vamos a aplicar. La actividad ovárica es otro criterio también que hay que considerar, por lo tanto, la ecografía, en este momento, podría ser una herramienta muy importante, y sin duda, considerar también la condición corporal. La ecografía, digo, para hacer un diagnóstico precoz de gestación, poder sacar la vaca que está preñada, y las vacas que están vacías, con una actividad ovárica, con un diagnóstico de actividad ovárica, podríamos saber cuál es la mejor medida que podemos aplicar y que realmente van a responder. Entonces, en ese sentido, aplicando esta tecnología, tenemos tres grandes escenarios que quisiera resumir. Va a haber productores, o está habiendo productores, que están en un escenario bastante favorable para la situación actual, aún en una situación de crisis forrajera actual, pero son productores que, de alguna forma, pudieron llevar adelante ese ciclo que se mostraba en el diagrama, donde tienen una tasa de preñez relativamente aceptable a esta altura, es decir, son productores que podrían tener más del 50% de las vacas preñadas en este momento, a una ecografía actual, es decir, la vaca que sale preñada en una ecografía de hoy es la vaca que se preñó hasta fines de diciembre. Hay otras vacas que siguen preñadas y que no salen en la ecografía, porque la ecografía diagnostica con más de 30 días. O sea que si tenemos una ecografía con el entorno de un 50% o algo más de un 50%, a esta altura del campeonato, es un resultado relativamente aceptable. Esas vacas preñadas, entonces, se pueden retirar del entore y de esa forma hacer un mejor manejo de todo lo que es el entore. Y los toros, entonces, que es otro componente fundamental, y sobre todo en esta época, el examen clínico de los toros. Los toros están trabajando normalmente en estos campos donde hay crisis forrajera, están trabajando mal. Por un lado, las vacas están en anestro, pero los toros, a su vez, están atrás de las vacas. Entonces, hay que hacer un examen clínico de vuelta de los toros, repasar, revisar, y mejorar el manejo de esos toros, ajustar el porcentaje de toros, entonces, considerar la sombra, el agua, el tamaño del potrero, todo lo que hemos considerado para un entero convencional cuando se inicia en noviembre o diciembre, hay que hacerlo de vuelta ahora, entonces, que no cuesta nada, y es más bien un tema de manejo. Y las vacas, en esa misma ecografía que estaba mencionando, entonces, las que están vacías, aquellas que están en anestro superficial, en un productor que está en un escenario relativamente aceptable, podrían continuar en el entero sin demasiada intervención, porque probablemente la tasa de preña es mínima aceptable, para ese predio la va a alcanzar. Ahora, ¿qué pasa con las vacas que están en anestro profundo? Es decir, que tienen folículos con menos de 8 milímetros y una condición corporal baja. Estas vacas habría que considerar retiradas del sistema si lo que pretendemos es reducir carga y poder optimizar el uso de los recursos que aún tenemos. Entonces, habría que considerar esa posibilidad porque esta vaca no se va a preñar si no intervenimos de una forma un poco más agresiva, y en este caso, en este escenario, no se justificaría probablemente una intervención de ese tipo. Hay otro escenario que es un poco menos favorable, que es aquel productor que tiene una preñez, una activa ovárica algo menor a lo aceptable o a lo esperable para esta altura del año, y en ese tipo de productor habría que retirar del entero y las preñadas, obviamente, porque de vuelta el toro queda con menos vacas y puede hacer mejor el trabajo, de vuelta los toros hacer lo mismo que en el escenario 1, hacer una buena revisación de los toros por manejo, y en este caso en particular, en este escenario, aquellos animales que tienen anestro superficial, que probablemente sea un porcentaje importante del rodeo, en este escenario, pensar entonces sí en un destete o una suplementación, ya sea un destete temporario o definitivo, y probablemente también siempre está la herramienta de la suplementación, que también induce la ciclicidad en las vacas, está bastante demostrado que tres semanas de suplementación tiene un efecto muy favorable en aquellas vacas que están en el anestro superficial. Con eso estaríamos entonces resolviendo en parte un buen porcentaje del rodeo y las vacas que están en el anestro profundo, es decir, si con estas vacas preñadas y las otras en el anestro superficial, aspiramos a lograr un porcentaje de preñes mínimo necesario en el establecimiento, bueno, podríamos de vuelta, las que están en el anestro profundo, que son las que probablemente no respondan bien, retirarlas del sistema si lo que queremos es reducir la carga. Y por último, la situación crítica en la que ninguno queremos estar es aquellas vacas donde la tasa de preñes y la actividad ovárica es muy baja, que son justamente un porcentaje importante de los productores, sobre todo más al norte, y en ese caso, de vuelta, las mismas condiciones, las mismas medidas que los escenarios anteriores, las preñadas las sacamos del entor, y los toros los revisamos y los manejamos mejor, las que están en el anestro superficial, se debería hacer un destete, en el destete definitivo, en la medida que sea posible, ahora vamos a hablar un poco más de esto en las próximas charlas, también de vuelta, el tema de la suplementación, las que tienen anestro superficial, reitero, porque son las que responden bien, y en este caso, si invertimos en destete definitivo, o incluso en suplementación, y aún así, estamos teniendo un porcentaje muy bajo, son productores que por ahí no están llegando al 30% de preñes, o al 40% de preñes a esta altura, con la ecología actual, quizás ahí haya que pensar en alargar alguna semana el entore, si bien es una medida que a ninguno nos gusta, bueno, frente a una situación en la que la tasa de preñes va a ser menor, a la necesaria, desde el punto de vista de mantener la estructura del rodeo para poder generar la reposición, ahí quizás habría que discutir un poco lo de la larga y el entore, que reitero, no es una medida para implementar la rutina cada año, pero bueno, en este caso en particular, se podría conversar. Y de vuelta, las que están en anestro profundo, si logramos resolver con lo anterior, ese mínimo porcentaje de preñes, se podrían retirar del sistema, retirarlas definitivamente, porque otra vez estas vacas con una condición corporal muy baja y en anestro profundo, van a responder dentro de un mes, si estamos metiendo alguna medida ahora, se van a empezar a preñar en 20 o 30 días recién, entonces es probable que habría que sacar números, y para eso justamente vamos a continuar con la charla de Maneco, pero bueno, simplemente para redondear las preguntas que se habían formulado, más bien disparadoras, tenían que ver con qué momento o en qué debo basarme para tomar la decisión de realizar un defecto y en qué momento hacerlo, en qué ficha se viera más adecuada, y bueno, siempre las medidas, cuanto más temprano se toman, más impacto tienen en el entore, eso todos lo sabemos, el problema es que ahora en una situación de crisis como ahora, lo que dije hace un rato, es decir, la medida que se tome ahora va a tener resultado en unos 20 días, entonces, nos estamos saliendo del entore, le podemos dar un ciclo, las vacas, hay una oportunidad de preñarse, y quizás, entonces, si la situación realmente es crítica, se podría pensar en atrasar o prolongar un poquito más, unos 15 días, un ciclo más, el entore para poder agarrar los ciclos de esas vacas, si es conveniente suplementar vacas con ternero al pie, buscando sacarlas del anestro, sí, conveniente, es decir, eficaces en la vaca que está en el anestro superficial, es una medida que no tiene un costo muy elevado, más o menos, con unos cerca de 15 o 20 dólares, probablemente, se pueda resolver, pero bueno, también hay que, las vacas tienen que aprender a comer, en los periodos que todavía los animales no comen suplemento, pero bueno, podría ser una alternativa, sí, y la pregunta es, si las vacas que se encuentran en el anestro profundo, a esta altura del entore, conviene hacerle un flash para poder preñarlas, o es un problema que me genero porque el año que viene van a quedar en cola de aparición, es real, es decir, sí, cualquier medida que se tome ahora vamos a estar generando cola de aparición del año que viene, el tema es, si estamos logrando una tasa de preñez mínima aceptable para mantener el sistema como queremos, si lo estamos logrando, yo trataría de invertir poco y destinarlo a otras categorías, como va a hablar el ingeniero Montoso en la próxima charla, para mejorar la recría de repente y llegar el año que viene con la vacación bien preparada, ahora, si no estamos llegando a la preñez mínima necesaria, y bueno, habría que ver, yo empezaría por las vacas en anestesio superficial y la vaquillona que hoy está en anestesio profundo ya es una vaquillona que está condenada de por vida a quedar en cola de aparición y probablemente salga el sistema el año que viene, entonces, no sería una categoría en la que invertiría demasiado esfuerzo. Así que bueno, para ponerle números a todo esto, quisiera invitarlos a que continúen con Juan Manuel Suárez de Lima, que tiene la siguiente presentación preparada para continuar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta jornada y por preferirnos al clásico en este momento. rápidamente yo les voy a presentar un poco algunas consideraciones económicas ante estas medidas para mejorar la preñez o para tratar al rodeo de cría en esta situación. Primero vamos a presentar un poco el impacto general de estas medidas del tete temporario, este tete precoz, básicamente, y para ello vamos a tomar resultados justamente de Alejo Menchaca hace unos años de geografías ováricas de entore pero en años normales, donde tenemos como se muestra en esa gráfica una proporción de animales que están ciclando en el anesto superficial y en el anesto profundo variable según la categoría, obviamente, las batillonas tienen más proporción de animales ciclandos y muy poco de anesto profundo mientras que las primíparas y las multiparas más. Entonces, lo que vamos a ver es el impacto del tete temporario y el tete precoz en estas categorías en un predio no a nivel puntual sino en un predio que tiene todo un sistema de cría de 500 hectáreas con cría vacuna con venta de invernada y a precios actuales. Entonces, rápidamente, bueno, el tete temporario ¿cuál sería el impacto? Ahí estaríamos actuando sobre esas barras que se resaltan, o sea, los animales que están en el anesto superficial ya sea de las patillonas de semíparas y multíparas y según el resultado de Quintanz el tete temporario tiene un impacto de pasar de un 58% de preñez que sería sin hacer nada a un 92% al aplicar la tablilla. Entonces, rápidamente, viendo estas dos situaciones tenemos un sistema de 500 hectáreas de cría donde tenemos los distintos grupos de animales en distintas situaciones y donde donde el anesto superficial se preñaría el 58% si no hacemos nada y un sistema con destete temporario donde las categorías donde no tocamos aciclando el anesto profundo dan los mismos resultados pero en las que aplicamos la tablilla nos da un 92% de preñe. Entonces, la preñez global se pasa de una situación general de 64% a una preñez global del casi el 80% aplicando la tablilla en esa categoría. Esto determina cambios en la estructura de venta sin destete temporario tenemos esta estructura fíjense que precisamos comprar terneras porque no nos da la reposición de hembras para mantener el rodeo mientras que con destete temporario cambiamos la estructura tenemos mucho más terneros porque preñamos más podemos vender terneras inclusive lo que sí se reduce la vaca de invernada porque hay menos preñezas. En definitiva los ingresos por venta pasan de 68.000 dólares a 65.000 y esto entonces como diferencia nos da 7.200 dólares por año a favor de la situación con destete temporario. Los costos diagnóstico de actividad aguarica 700 dólares que son 3 dólares por vaca y 100 dólares más o menos de tablilla. Y bueno algunos costos de mano de obra podrían estar pero realmente creo que con la mano de obra usual del predio se puede hacer trabajo. Esto nos da un margen de 6.400 dólares por año que son 13 dólares por hectárea por la aplicación de esta tecnología como resultado directo. Vamos a ir rápido y después ustedes pueden ver si quieren más en detalle estos resultados en la grabación pero vamos a llegar a los resultados finales según las vibraciones. Entonces el destete precoz aplicaríamos la estrategia en las animales que están en el anestro profundo y también el resultado del quintanz podemos pasar si no hacemos nada de un 30% de preñez a un 85% de preñez aplicando destete precoz. La misma situación de una situación sin hacer nada y ahora solo haciendo destete precoz pasamos del 64% a un 75% de preñez global porque pasamos de 30% de preñez en el anestro profundo a 85%. Nos cambia la estructura de venta nuevamente más terneros y algo menos de vacas y esto nos genera también un ingreso bruto de ventas de alrededor de 65.000 dólares pero en este caso nos da una diferencia de 600 dólares con en este caso más costo porque tenemos 2.500 dólares de rastro. Esto nos da un margen de 4.300 dólares que son 9 dólares por hectárea de ingreso de todo el precio. 9 dólares más por hectárea. Y por último si aplicamos ambas tecnologías lo que pasamos es del 64% al 91% de preñez y considerando el incremento de producto bruto más los costos tenemos un margen de 14.000 dólares por año que son 28 dólares por hectárea en este precio de 500 hectáreas que no es menos. Otros beneficios además de estos directos en terneros es mayor proporción de partos tempranos lo que es muy importante por tener mayor peso de los terneros esto comentaba ustedes vieron algunas reducciones de peso en los terneros por el uso de la tablilla pero que son compensados y cuantificados también. Ahora adelantar la preñez siempre nos genera un mayor peso de los terneros y mayor intervalo de interparto como lo que comentaba Alejo y posibilidad de adelantar las preñezes que se hablan y también mayor cantidad de hembras de reposición con posibilidad de seleccionar lo mejor por peso las que tenían antes con otras características y la selección por mejoramiento genético también que hemos así que bueno eso es un poco a nivel general estábamos hablando de una situación de un año normal cuál es la diferencia como lo mencionó Alejo y vamos a referir un poco reforzar ese concepto lo que estamos teniendo ahora seguramente sea un desbalance hacia vacas con más más anetro profundo más cantidad de vacas con anetro profundo entonces tenemos que considerar que el destete precoz si bien es una de las opciones de manejo más drástica pero primero considerar que requiere dedicación y un buen ajuste tecnológico en varias áreas como manejo sanidad y nutrición es decir que no es solamente dar ración como se puede dar a otra categoría de recría sin estar encerrados etcétera no es que sea algo imposible de hacer ni mucho menos pero se requiere un nivel de gestión importante y el principal problema es que el destete precoz no soluciona las cosas de un día para otro retirando el ternero si la producción de pasto es baja la disponibilidad de pasto es baja la evolución corporal no va a responder inmediatamente se va a prolongar el entore también como lo mencionaba Alejo el celo fértil normalmente no es el primero sino el segundo entonces por lo menos no vamos a precisar capaces de un mes a partir de precoz y es que se puede mover la condición corporal como decíamos y eso hace que en general seguramente se necesite un destete precoz siguiente al año siguiente al próximo año para volver a tratar de llevar las vacas a la época de preguidez más adelantada y no seguir arrastrando el proceso de atraso en el día por supuesto también tiene costos y otra cosa es que mantiene la carga si nosotros estamos en una situación de desgaste de forraje que es una carga relativamente alta no nos va a cambiar si puede ser una alternativa para alimentar el ternero si estamos en una situación de los terneros son muy tardíos eso no tiene por qué darse porque el año pasado seguramente no hubo problemas pero si tenemos terneros muy chicos puede ser una situación para alimentar el ternero ya que si vendemos la vaca probablemente la digamos tengamos un atraso en el crecimiento por otro lado como lo mencionaba Alejo la venta de vacas en el ministro de baja condición nos reduce la carga genera ingresos en momentos de buenos valores y estos ingresos pueden ser para justamente para invertir en otras categorías que realmente puedan responder mejor tecnologías y preñarse pero también es cierto que reduce rodeo cría siendo necesario retener hembras si fuéramos un número importante de hembras por ahí las vendemos como excedentes deberíamos retenerlas si las hubiera o eventualmente incluso comprar vientres entonces también por ahí hay que considerar esas entonces en definitiva esto era un poco las consideraciones al respecto de qué hacer con esas categorías evidentemente tenemos el desastre temporario como una herramienta importante que en la categoría que todavía hay en esas condiciones moderadas y evidentemente las vacas en peor estado tendremos que tomar una decisión que muchas veces puede ser aunque no nos guste reducir un poco la carga en esa categoría